Que es lo que es mi gente, el roblo, el natural, la verdadera grasa, la verdadera champola, dando los reales códigos del género urbano. Vamos a hacer ya cositas más variadas, vamos a hacer cositas ya, ustedes saben que vamos también a sanirnos de la rutina, de lo que es lo análisis, porque ustedes saben que todo cansa. Señores, el artista Pacolé, en una entrevista vía telefónica con el maestro Anthony Quinn, se expresó de forma muy directa contra los urbanos, Lilo Chay y Bullying 47. Respecto a la canción La Bebé, ¿estará buscando Pacolé sonido o de verdad es algo que le sale de corazón? Llégale a las declaraciones de Pacolé y déjame tu comentario aquí abajo. A mí nadie me mantiene, a secreto por tal de buena gente, a Black Point también, se meten en esos coros, por hacerle coros, son malazos como Lilo Chay, que para mí Lilo Chay no es así, me lo echó un malazo, un aborto a la naturaleza, ni canta ni en tono, son los productores que lo hacen, que lo meten en una cabina y canta ahí, y salen esos abortos a la naturaleza, Bullying, todos esos tipos son abortos a la naturaleza, que crecen, como maldito loco, yo sé de dónde salen, si ellos van a venir con esa chicha, de que yo soy la pampara, que pampara el diablo, vayas a estudiar. Vieron, esas fueron las declaraciones de Pacolé en el programa de Anthony Quinn, el pompazo de Anthony Quinn. Señores, este muchacho, Winnell de King, un chamaquito con muchísimas condiciones, yo he hablado de él ya en diferentes ocasiones, hablé de él cuando la propuesta de Marilandia, luego seguí hablando de él, porque el chamaquito tiene Tolkien, el chamaquito tiene todas las condiciones para convertirse en una estrella del Dembow, o de cualquier género, porque el chamaquito mete mano en cualquier género. Él grabó esta canción con Kiko el Crazy y con el fote. Veamos esta canción que él grabó con Kiko el Crazy y con el fote. Mala fe que no avanza. Envidioso, la olla te está llevando en patines, ahora es que tú vayas hace rato que ya yo vine, mira, mientras me disfruto un par de miles, tu bolsillo tan pelado como la cabeza de tus líneas. A ti de lejos la gomita y la careta se te ve. Ruedes de ahí, malas fe. Me estacionaste con un cuero y por eso te me doblé. Ruedes de ahí, malas fe. A ti de lejos la gomita y la careta se te ve. Ruedes de ahí, malas fe. Con la canción que se llama Mala Fe, que es idea del chamaquito Winner the King. Roche RD viene pronto con una canción, con un dembo nuevo, pero vemos que la canción de Roche RD, la canción que va a lanzar Roche RD, tiene muchísimo parecido a la canción de Mala Fe de Winner the King en comparación con Kiko el Crazy con el foto. Vamos a ver este corte de Roche RD y déjenme el comentario aquí abajo que tanto se parece la canción a la de Winner the King. Chequen. Aquí están las cosas señores, con el tema de Mala Fe, de Winner the King y un supuesto tema que viene nuevo de Roche RD. Señores, énfasis, todos sabemos las condiciones de énfasis, todos sabemos siempre cómo énfasis se ha desempeñado en lo que es el género urbano, la controversia. Cuando estuvo haciendo letras explícitas, era un tipo bien explícito y bien controversial. Pero el tiempo ha cambiado y así mismo cambian los exponentes. Énfasis ya no está en esa línea de letras fuertes, de letras subidas de tono. Hizo últimamente un dembo conjuntamente con Jerry Scone y Seki Bicini. Y el tema está bueno, el tema ha tenido una acogida. Y estuvo en una entrevista en el programa de Alofocer y el doctor Nata le preguntó que qué iba a hacer con esa actitud que él siempre ha tenido con los DJs. Y estas fueron las palabras de énfasis para el doctor Nata. Yo recuerdo en aquellos tiempos también que tú tenías una guerra letal de no, si tú quieres, no pregunto más. No, 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 no estoy escuchando. Una guerra letal de frente con los DJs. Sí. Que los DJs, que los DJs, que los DJs. ¿Qué vas a hacer ahora que vas para la calle? No, es que yo tiene el disco, yo es que es lo que yo todo quise. Pero tú sabes que hay muchos DJs que en aquellos tiempos, por ejemplo, se quedan con un dos. No, es que es el que quiera tocar, que toque, el que no, que no. Yo tengo mi forma, amigo. Pero tú vas a hacer la diligencia de que ellos toquen. No, es que eso no procede así. El que lo tocó, lo tocó, el que no lo tocó, no lo tocó. Bueno, ahí sigue énfasis, señores. Reverde con los DJs. Énfasis a un tigre totalmente radical. Y sigue con ese discurso de que los DJs tienen que apoyar. Y en algo estoy de acuerdo con énfasis, porque los DJs apoyan a los exponentes de Puerto Rico, de Colombia. Y no les mandan un kiki. Y los suenan en la discoteca. Entonces, ¿por qué los de aquí no se pueden sonar? Esas fueron las palabras de énfasis. Señores, ustedes saben la amistad que une a Kiko el Crazy, o que unía a Kiko el Crazy y a Cherry Scone. Hoy esa amistad se ve totalmente distanciada, porque Cherry Scone, según Kiko el Crazy, anda haciendo coro con Roche RD. Cherry Scone estuvo en una entrevista en el programa de Alofocer Radio. Y vamos a ver cuáles fueron las declaraciones de Cherry Scone respecto a esta situación. Llegale. Cherry, Cherry, tú sabes que Kiko y Roche tienen una guerrita, como de ego y propaganda. ¿De dónde te sale a ti joder con Roche? No, porque yo no soy enemigo de ninguno. No, yo no. De eso estamos claros. ¿Roche te tiró a ti? No. ¿Tú le pediste a Roche grabar? ¿Cómo sería el contato? Claro. Yo le dije, vamos grabar, vamos grabar. Yo lo pienso sobre, yo le pongo a grabarlo. Como estamos a soltar la granada, tenemos que trabajar. Cherry, uh. Y él sabe que tenemos la vaina y hay química bacana. Pero ya perdiste a Kiko tú. ¿Tú preferiste a Roche que Kiko? Tú nos llamas a Kiko para explicarle. Mira, yo tengo diligencia. Vaina. Yo. Porque mira, Kiko ha apostado mucho a Cherry. Hay par de temas con Boricua. Que Cherry está. Claro. A lo que conviene que yo siga grabando y trabajando. Bueno, que tú estabas en ese tema. Ya no estoy ya. No los Boric están a todos. Los Boric saben. Si yo no estoy ahí, tiene que ver con los Boricua. Porque los Boricua tienen más fuerza que nosotros. Son muy inteligentes. Y es la unión que está en la fuerza. Un movimiento unido. Los Boricua son los que más unidos. Y no pueden sacarme de ahí. ¿Sabes? Es una maldad. No dejamos a él, Chemaquito. No te llenes, no te llenes, no te llenes. ¿Te acuerdas? El dejo borrar la voz del tema con Farruko. Bueno. Que Farruko vea todo. Cherry, ¿por qué tú no has hablado con Cherry? Esa fueron las palabras de Cherry. Es que un respeto a Kiko el Crazy de lo que está pasando en la amistad de ambos. Señores, ayer fue un juego de mucha tensión entre Águilas y Licei. Siempre dando esos juegos candentes, Águilas y Licei. Y se fueron esa gente ayer hasta más de 13 innings, 14 innings. Se suspendió el juego por lluvia. Ayer fue un día de tensión. El que sufrió la presión no podía ver ese juego. Y hoy se va a jugar a las 7 y 15 de la noche por esta gran jugada del Centerfield de las Águilas y Grandes Ligas, Carlos Gómez. Légale a esa gracia. Muchísimas gracias a la gente por el apoyo. Y díganme aquí abajo si les gusta esta sesión y si seguimos haciendo este tipo de trabajo. El Robles natural, la verdadera gracia. Made money, no friends. Lo dejo con la jugada de Carlos Gómez. Y lo que hoy será la continuación del juego de Águilas y Licei. El Robles, la gracia. Made money, no friends. Ahora, 1-31. Propagaz, por algo vendemos más. Me voy a poner malo. Le pone el bate nada más el carinero central. No. I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. Amazing play. Hay que dársela. Jugada salvadora. Que evita que termine el juego en este episodio. Hay que dársela. El juego empate 5 a 5. El resumen de Lili llega aquí gracias al Tish. Con el prepago más completo del país. Wow. Qué jugada, señores. Buenas tardes. ¿Qué es lo que es mi gente? El Robles Natural, la verdadera grasa, la verdadera champola. Por este medio quiero invitarles a mi plataforma de YouTube. El Robles Natural, el Robles Natural. Comentarios, análisis de música urbana. Comentarios, análisis de música urbana. El Robles Natural, la verdadera grasa, la verdadera champola. Análisis del hip hop, dembow, rap, R&B, whatever. Entra en otra plataforma y chequea. Y tú te vas a dar cuenta que es lo que es con nosotros. El Robles Natural, la verdadera grasa, la verdadera champola. Acompañado de mi tigre de Team Made Money No Friend. Algo diferente. Análisis con crítica.